Música Muerto y abandonado En porta de basura O atropellado Música Yo quiero vivir Música Yo quiero gritar Música 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 Comido mi texto, la victoria es parte del muerto No lo siento, no duermo No duermo, no siento, no duermo Me empujo por dentro Por dentro, por dentro No duermo Viviendo, en un mundo polido Fuegos rodeados en sombra Un salón, un sabor y al diario Ya no se fue nada Siempre lo vi Un pollo capturado Mirada hacia la zona Mundo de mierda Manía de mierda 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 Mierda, mierda, mierda 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 ¡Me mataré de nuevo! Ya estoy cansado de pasarme la vida en la misma rutina, ¡siempre igual! Hoy es el momento del corazón de tus días, con ganas de suicidarte, ¡pero no tanto lo harán! Los momentos de la mente o la vida no se acabarán, no es que acostumbrarse a la vida dolerás ¡Nuestra existencia es lo que está acá! ¡Mánicos momentos que yo quiera disfrutar! ¡Disfrutad! ¡Disfrutad! Ya estoy cansado de pasarme la vida en la misma rutina, ¡siempre igual! Hoy es el momento del corazón de tus días, con ganas de suicidarte, ¡pero no tanto lo harán! Los momentos de la mente o la vida no se acabarán, no es que acostumbrarse a la vida dolerás ¡Nuestra existencia es lo que está acá! ¡No hay ningún momento que yo pueda disfrutar! ¡Disfrutad! 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 ¡Gracias!